Amigos de Periódico Central, de Revista Rayas y de Página Negra, pues están ustedes siendo testigos de un acto, un hecho, un momento histórico para Periódico Central, porque de entrada este es el primer podcast de Central, el podcast, nuestro nuevo formato, para el cual tenemos una gran invitada, ¿qué digo invitada? Co-conductora, ¿qué digo co-conductora? Por fin se nos hizo, Manuelito, por fin se nos hizo, dijera Lucero, Liz Gómez. ¡Aplaudenme! Si usted vive en una piedra o debajo de una piedra, debajo del mar, como Bob Esponja. Y no sabe quién es Liz Gómez, pues nada más busque toda la trayectoria, porque es una de las locutoras más conocidas, más queridas, más reconocidas y es mi amiga. Y somos amigos desde hace, yo al mundo lo conocí, así miren, así chiquitito. Delgadito. Decía como cuando, este, adopté a mi Nupi, me cabía en la mano. Mira, estaba yo más flaco que a Muz. Ahí sí iban, ¿eh? Ahí sí íbamos, estábamos muy flacos. Creo que ni barba tenías. No tenía barba cuando me conoció. No, qué barba, soltero estabas. Soltero estaba. Qué, qué cosa, pero bueno, pero ya allí te he hecho un buen trabajo contigo. ¿Cómo te sientes de estar? Muy bien, este, feliz, pero nerviosa. Agregada, pero no, agregada a este proyecto. Anexenme ya, estoy a dos gramos, estoy a dos shots más. Ocupo peda, ocupo, yo, yo quiero, yo quiero recibir una peda. ¿Cómo te sientes de estar con nosotros? Muy bien, bienvenidos todos y muchas gracias por, por la bienvenida y por la invitación amigos. Oye, se va a poner sabroso. Muy sabroso. Está que sabroso. Se va a poner sabroso. Les aseguro que vamos a echarle muchas ganas a esto. Y saben también por qué se va a poner sabroso, porque nos están apoyando una serie de lugares. Además de este podcast, pues, salimos un poquito de la redacción de Periódico Central, porque ya nos estaba saliendo mo. Ya nos está, le estábamos toreando. Ya le damos a trapito húmedo. Ya le damos a trapito húmedo. Uy, qué horror. Ya nos teníamos que sacudir un poco. Sí. Entonces le vamos a sacudir la borda al muñeco y vamos a andar dando vueltas por la ciudad de Puebla y por lugares, que les vamos a estar recomendando porque son lugares, son spots instagrameables, son lugares que tienen que conocer y hoy estamos en la casona de San Jerónimo. Chulada. Muchas gracias a la gente de la casona de San Jerónimo que nos están recibiendo, que está en la 4 Sur 701 en el Centro Histórico. ¿Dónde está? Pues está ya muy cerca de la zona de Los Apos y es un lugar que realmente creo que tienen que conocer más. La gente está bien bonito, ¿no? Está precioso. Ya habíamos pasado, yo creo que muchos hemos pasado por acá enfrente porque, como dices, está a unos pasos nada más de Los Apos, del Centro Histórico como tal de Puebla, pero hoy yo vi todo lo que hay dentro y todo lo que tiene por ofrecer la casona de San Jerónimo. Todo lo que tenemos que ofrecer. Ay, claro. Claro. Pero eso lo iremos viendo con el paso del programa. Con el paso del programa porque también vamos a presentar todo lo que pueden ver de este lado. Pero bueno, vamos a arrancar. Ay, hablando de cosas sabrosas. Hablando de cosas sabrosas, lo sabroso que se está poniendo en Morena, ya saben, este lugar, este bonito. Morena es como el Valhalla. Como un paraíso. Sí. Que no sabes qué es, que no tiene forma ni pies ni cabeza. Exactamente. Sí, como si estas cosas pasaran. Y esta semana, si usted... ¿Quién es Odín? Pues mi cabecita de algodón. Y gritaba. Andrés Manuel. ¿Quién va a ser Odín? ¿Quién va a ser Odín? El cabecita de algodón, dios de los dioses del Valhalla, pues ya saben que soltó su convocatoria para que vengan los gobernadores de nuevo, más bien de nueve estados del país, se van a definir en los próximos, en la próxima convocatoria de Morena, que prácticamente para el fin de octubre, para, digamos, para cuando esté acabando usted octubre, cuando arranque el Día de Muertos, por ejemplo, ya vamos a tener a los vivos. Cuando se esté preparando para el Halloween, ahí va a venir lo bueno. Ahí va a venir lo bueno y ya vamos a saber quiénes van a ser los candidatos a las gubernaturas, que ya saben, no son candidatos, son coordinadores. O sea, ahora sustituyeron el término candidato por coordinador. Lo sustituyeron, ¿sabes qué? Para darle a Tole con el dedo al IE, digo al INE. Ajá, al INE. Para no poder meter, para que no los metan en broncas, porque ahorita... ¿Por campaña anticipada? Exacto. Para evitar la campaña anticipada, mi cabecita de algodón dijo, no vamos a tener candidatos, vamos a tener coordinadores de la 4T, de la defensa de la 4T. Mira bien qué le piensa. No, se burlan de él, pero mira, mi cabecita de algodón está en todo. Pero fíjate que el problema de esto es que como quedó una convocatoria abierta, se inició apenas el 25 y 26, se podían inscribir el pasado 25 y 26 de octubre, y resulta que hay de todo, como en botica. Como en botica. Se inscribieron, bueno, se inscribieron creo que más de 150 candidatos para todas las convocatorias de todos los... ¿Qué? Pues que era la carrera de la Cruz Roja. Sí, que era en carre. ¿Qué dan o qué? No sé, pensaba que les iban a regalar algo. Pero entonces, en Puebla, tan solo en Puebla, hasta el cierre de la primera convocatoria, bueno, de los dos días de la convocatoria, teníamos 22 perfiles. Oye, pero yo tengo una duda. Dime. Maestro. Ah, claro. Educanda, dígame. Educanda, pero para esto es para ser coordinador de la 4T en Puebla. En Puebla. Pero sabemos que Morena también tiene alianzas. Sí. No van solos. No van solos. Entonces, ¿esta convocatoria era solo para los de Morena o para los otros partidos que también van en la alianza? Ahí es donde está bueno chismecito. Ahí es donde se puede bueno chismecito. Dame carnito, dame carnita. Pues eso me dijeron anoche. Ay, Dios. No es cierto. Qué sabe. Bueno, ahí les va la carnita. Dijera un amigo en Twitter, se me hace gorda. Se me hace gorda. A ver, se me hace gorda. Este, la carnita de todo esto es que el PT y el Partido Verde Ecologista, como ya Morena ya anexó entre sus satélites al Partido Verde, pues ya metieron candidatos. Bueno, aspirantes. Aspirantes. Haz de cuenta. Sí, que se sumaron, pues por ejemplo, del PT Liz Sánchez y me va a decir, ¿quién es Liz Sánchez? Ah, sí, sí, claro. ¿Quién es Liz Sánchez? Pero ella apenas, este, ya salió en su cargo, ¿no? Ya salió. Eso es lo que sé. Ah, ¿verdad? La tía Liz Sánchez es, pues, la única del PT que suena hasta el momento y ella fue secretaria de Bienestar con Miguel Barbosa. Exactamente. La heredó Sergio Salomón Céspedes en su actual gubernatura y, pues, ya definió que, pues, se va de la Secretaría de Bienestar en Puebla para buscar alguna aspiración, no sabemos cuál, no sabemos si le vaya a alcanzar para el tema de la gubernatura, ¿no? Pero, y por el lado del Verde Ecologista, pues, revivieron, ah, mira, sacudieron algo y que reviven los Gali. Sí, Gali Bebé. Gali Bebé, que sí, saludos. Sí. Lámame, ah, lo llevó. Oye, no, 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 estamos hablando de Tony Gali, de Tony Gali López, que aparte es un tipazo y que aparte fue el coordinador de la campaña de este señor, que es mejor conocido por ser marido de Anaí, ¿cómo se llama? Manuel Velasco. Manuel Velasco. Que llegaba, llegaba a su campaña a mi vida y todo el mundo le preguntaba, ¿y Anaí? Sí, no, es que luego estaba bien padre los videos porque llegaba a un lugar y la gente empezaba a cantarla de Sálvame. ¡Ah! Y le cantaban, este, ya sabes, la de, o ¿cuál otra? Sálvame. Sálvame. A ver, díame una canción de Anaí, es que sí, sí tiene. Dime canciones de RBD. Rebelde. Y soy rebelde, así es cierto. Esa es la de, ay, sí tenía una Anaí, completamente loca, con mi moral enloquecida. Pero esa era de ella, sola, solita. Por eso, solita. ¡Ah! ¿Ves cómo sí sigo la trayectoria de mi Anaí? Bueno. No me sé la tabla del siete. Bueno, los, los que, los que me dejaron las canciones de Anaí. Pero me sé las que estén de ahí. Pues imagínate que la gente prefería ir a esperar Anaí, a ver si llegaba con este señor, que es Manuel Velasco. Manuel Velasco. Pero bueno, a Manuel Velasco le coordina la campaña Tony Gali López, el hijo del exgobernador Tony Gali. Y entonces, ahí tenemos ya dos de los perfiles. ¿Quiénes más están en la lista? ¿Quiénes más es? Pues los de siempre, ¿no? Ya sabemos, este señor Alejandro Armentamier, que se puso apenas bien rodó con Central. Sí. Y nos dijo, casi, casi nos leyó hasta el acta constitutiva. ¿Cómo así? Puras vergüenzas. Sí, así. Está Alejandro Armentamier, que pues es senador de la República. Está el coordinador de los diputados, su primo. Ya saben que los Mier se quieren repartir el estado. Nacho Mier, este Velasco. Ajá. Está también entre esta, entre esta bonita lista, porque son un montón. David Méndez. David Méndez Márquez. Ajá. ¿Quién es David Méndez? Pues fue secretario de Gobernación con, con este señor Miguel Barbosa. Es correcto. Tres segundos, porque luego lo corrió. Este, ¿quién más es? Abdala. Ay, mi Rodrigo Abdala, precioso. El señor Rodrigo Abdala. Lo conocen en su casa, pero pues él es delegado de Bienestar Federal. Es más conocido, pues porque, porque como que lo, lo asumían como el dedo chiquito de Bartlett. Ah, claro. Como la cuota de Bartlett. Sí, sí, sí. ¿Quién más? Este, de ahí que están, pues mujeres también, ¿no? Mujeres. Mujeres que han levantado la mano. Unas que ya le habían levantado desde hace tiempo. Tú, Claudia. Claudia Rivera Vivanco, que es súper, pues Liz, es la más fan. Ah, soy fan, y lo sabe, lo sabe todo mundo. Miren. Soy fan. Claudia Rivera Vivanco tiene muchos negativos, pero entre los pocos positivos, es fan. Es que Liz es un fan. Es muy fan de Claudia Rivera. Me cae bien, pero además, ¿ves que salió a decir que ojalá no le vayan a poner el pie? Solita se lo pone, señora. La queremos mucho, ella ha estado acá, pero. Porque dijo, es que será imposible, si no me toman en cuenta casi, casi para la final, como si fuera esta la casa de los famosos, haz de cuenta. Es como soy Wendy. O sea, es como si, ella dice que es la que va a la punta en la encuesta, y es la Wendy Guevara que va a llevar 18 millones de votos. Ay, no, qué asco. ¿Qué sientes? Lo que pasa es que aquí tenemos varios temas. Claudia Rivera Vivanco era como el principal perfil femenino de Morena, hasta que apareció Olivia Salomón, exsecretaria de Desarrollo Económico con Barbosa y después con Sergio Salomón Céspedes, también muy metida en toda la onda de los pericos por su exmarido, ¿no? Que pues nada más era casi, casi dueño de media ciudad peluche. Sí, exactamente. O de la vista. O de la camina peluche. Entonces, pues la heredera de todo eso, de todas esas huestes, es Olivia Salomón Vivaldo, que aparte acaba de estrenar, y lo pusimos ahí en exclusiva en Periódico Central, estrenó Asesora Política. Y nada más y nada menos que se llama Irene Muñoz, que fue la creadora de la marca CDMX en la Ciudad de México. Ajá. Fue asesora, fue jefa de gabinetes con Miguel Ángel Mancera. Ah, claro. Y pues también se le conocía porque fue la dueña de las quincenas un ratote, del periodista Raimundo Riva Palacio, dueño de Eje Central, por ejemplo. Bueno, uno de los 22 socios, según él, no se escribió porque ya nos reclamó. Nos reclamó en un bonito correo que él ya estaba divorciado de ella, y que por favor ya nos lo querían meter en el mismo canasto. Pero bueno, esas otras cosas. Que va en otro saco. Eso va en otro saco. También va mi Charito. Charito. ¿Era real? ¿Qué? Que sí, doña Charito. ¿Quién es doña Charito? Rosario Orozco Caballero, viuda de Barbosa. Ah, sí, pa' pronto. Viuda de Barbosa. Viuda de Barbosa. Es cierto. Yo pensé que era broma. No, los rumores son ciertos, se inscribió. No, sí. ¿Sí? Ah, mira, ahora sí me quedé así, mira. Elada. Mira, como el hada de vainilla. Como el hada madrina. Como el hada madrina, fría y amarilla. Fría y amarilla. Oye, bueno, está bien. Dime, tú pregunta, tú preguntas. Me vas a decir, ¿y qué ha hecho ella de política? O sea, la pregunta, ¿y cómo por? Pues por herencia, yo creo. Herencia divina. Herencia. Merito, ¿qué ha hecho? Pues sí, aguantará Barbosa, no es tan fácil, ¿eh? Pues oye, se sabe. No es falso y no se exagera. Dijeras, cuando dice, te toca soportar, mira, ella le tocó soportar. Ella le tocó soportar y ni respeto. Porque, miren, si soporto eso, Puebla le queda, ¡uh! Le queda suertito. Que sí, mira, sí, como preparar arroz. Yo no sé preparar arroz. Oye, a mí se me quema. Yo no sé hacer. ¿Ves? No puedo ser una buena coordinadora de la 4T. No cualquiera. No cualquiera. Y, bueno, también está otra que soy fan, Normita Layón. Oye, la Normita Layón. No. Que apenas se volvió viral por andar haciéndole al balcón de Verónica. A lo albóngo de Verónica. Andaba espantando a sus, bueno, no, estaba cachando en la movida a sus agentes de vialidad. En la bonita tranza. En la mordida. Exactamente. En el palme de aquí, joven, y se puede ir usted a su casa. Bueno, ahí está Norma Layón, que, bueno, lo sabemos, muy famosa en San Martín Texman. Ya está correo al secretario de Seguridad Pública después de este relajo. Mira nada más. Los correo. Bueno, está ella, que también, ahí va. Ahí la lleva. Con buen paso. ¿Quién más está? ¿Quién más está? Melitón. ¿En serio Melitón? El exsecretario de Educación Pública, Melitón Lozano. Él también está. El doctor Ramírez. El doctor, ah, el doctor Martínez. ¿En serio? ¡Eres un grandísimo estúpido! Aquí lo vamos a corregir. José Antonio Martínez, que andaba checándole la presión a los del mercado de independencia, porque ese era su método de campaña. Ajá. Este, que también sabemos que le dicen el doctor Harina, no voy a entrar en detalles. ¿Quién más está? Marisol Cruz, alcaldesa de Tecamachalco. Ex-alcaldesa de Tecamachalco. ¿Quién? Que a ella, ella, pues, no más, no. No, y Julio Lorenzini. Esta sí, esa sí parece broma. Mire, si les parecía broma lo de doña Charita, esta sí me parece más broma. A ver, Marisol Cruz, ¿quién fue? Pues, fue presidenta municipal de Tecamachalco tres segundos, o sea, su periodo duró, no pudo ni mantener la elección, pues, no buscó, pues, quedarse con el espacio. Vaya, le fue fatal, siendo morenista, y Lorenzini, bueno, Julio Lorenzini ha pasado por todos los partidos políticos, pasó por todos los grupos políticos, pasó por Moreno Valle, porque trabajó con él en desarrollo social, no, no piensen mal, este, pasó por todas, todos lados, y pues, ahora está buscándole en Morena, y pues, así la cosa. Y así la cosa. Yo tengo otra duda, maestro. Dígame. Oiga, es que unos hablan de, de retirarse de los cargos. Ajá. Como vimos con, con los aspirantes a la coordinación nacional. Ajá. ¿No? Claudita, Shane, Shane Boone dicen por ahí. Shane Boone. Shane Boone. Ajá. Como usted quiera decirle, es la misma. Mi Shane. Mi Shane. Este, aquí tiene que pasar lo mismo, quiero suponer, que tienen que retirarse del cargo, porque ves que algunos han dicho, ah, no, a mí hasta que me lo pidan. ¿Sabes qué? Es que yo siento que les está dando frío, les está dando el fresco. Ajá. Como que, como que quieren no perder lo poco que tienen, porque hay solamente seis espacios, tres para hombres y tres para mujeres. Es correcto. Apenas el gobernador del estado dijo, oh, ya no sean gachos, pues échense ocho, ocho espacios. Se reunió con Mario Delgado. Es muy probable que mañana, mañana sábado, que pues va a haber un, mañana viene mi Claudia Sheinbaum. Mañana viene, hablando de. Hablando de. Y en la tarde, o el domingo a más tardar, pero sabemos que va a ser el sábado en la tarde, va a ser el consejo donde se defina todo esto. Entonces, en una de esas, para tener un acto salomónico, como los que llega a tener nuestro gobernador Sergio Salomón, no, pues no, vale, se llama Salomón. Sí. Este, es muy probable que manden a ocho, ¿por qué? Porque yo creo que lo que va a pasar es que van a poner a cada uno de cada grupo y de cada partido político y que quepan todos. Ah, bueno, eso sí. Los buenos, los malos, los feos, los desconocidos, todos. Y el asunto es que en ese caso ya tendrán, ya verán o se verán presionados para pedir la licencia o no. Que yo creo que es también un asunto de formas para que, si ya yo estoy muy seguro de mis aspiraciones, para que sigo teniendo otro cargo, ¿no? Entonces, más bien, los que yo creo que no quieren renunciar son los que no tienen tan seguro. Los que están, pero eso le reclamaban al señor Armenta, que es de los que ha dicho, y él se siente muy seguro, muy segura de su figura. Pues igual y no está tan seguro, ¿verdad? Porque él dijo, ah, no, a mí hasta que me digan. Entonces, este, es de lo que, por ejemplo, Claudia Rivera se ha estado quejando también de eso. Pues porque ella no trae ni trabajo, ella tuviera trabajo también pediría, pediría licencia, ¿verdad? Oye, pero se pidió licencia cuando, ah, no, pero esa era la reelección. Esa no era, ajá. Esa era la reelección. Que lo que quisieran, sus Mercedes, lo iba a hacer. Entonces, pues si le piden que pida la reelección, pues van a decir y vamos a ver si siguen o tiran la toalla. O tiran la, ah. Ah, qué tal, qué bonito de ir pie para nuestra nueva sección, ¿verdad? Exactamente. ¿Tú sabes qué es tirar la toalla, amigo mío? Bienvenidos a su bonita sección cultural. La palabra canta. Ah, exactamente. Y aquí vamos a poner. ¿Saben de dónde previene el término tirar la toalla? Tirar la toalla. ¿Le suena? Seguramente todo el mundo lo ha escuchado, tirar la toalla. Tirar la toalla, sí. Ya, me rindo. Yo he escuchado tirar el jabón. Diablo, señorita. Y es de polvo. El jabón y era de polvo. Y era de polvo. Me tardé un buen. Y me dieron los palillos chinos. Para colmo. Y no más, ¿no? No más, ¿no? Pero bueno. Así. Así, así. Y tú estás, aplaude y aplaude. Y no se levanta. Y el jabón era el foca. Era foca. Era jabón foca y yo. Nada. Pero, ¿qué haces ahí? En esta bonita sección, la palabra canta. ¿Qué significa? ¿O de dónde viene? ¿De dónde viene? Porque tirar la toalla. Regularmente nos dicen que es cuando tú te rindes, cuando ya no puedes más. Y abandonas un proyecto o lo que estés haciendo. Y lo relacionamos con el box porque ves que eso suelen hacer, ¿no? Cuando ya. Tiran la toalla. Para rendirse, este, o lo hace regularmente el que está de coach, de boxedor. Ajá. Por el centro de allá de Puebla. Es un lugar donde van a ser, este, muchas. O sea, donde entran dos y salen tres. Eso sí que es conveniente. Ajá. 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 Un lugar de encuentro, dijeran. Un lugar de encuentro. Pero porque creo que están basadas precisamente en las termas romanas, ¿no? Exactamente. Existen desde el siglo I, de hecho. Era cuando los hombres, porque además solamente podían entrar hombres. Hombres. A las de Puebla también. A las termas de Puebla también. Solo podían entrar hombres. Ya saben que en ese momento, pues la cosa era diferente, ¿no? Era lavarse sus cosas. Era lavarse sus cosas y los hombres podían hacerlo con otros hombres, además. Y nadie se escandalizaba. Y nadie decía nada. No, entonces, cuando, este, un hombre le gustaba a otro, le, este, le mandaba un mensaje con, pues, con una de las personas o uno de sus amigos. Y regularmente eran hombres adultos a los más jóvenes, bellos, sensuales. Que son los mentadísimos efebos, ¿no? Ándale, exactamente. O sea, el efebo era el muchacho guapetón que, que, el colágeno, dijeran ahora. El colágeno. El colágeno. Vamos a ponerle así. Y el otro era el sugar. Exacto. Era el sugar, pero al colágeno, justamente. Y entonces. Y como se ponían sus toallitas ahí en las termas, el colágeno ya, si le decía que no, si no quería, le hacía otro. Un nudo. Un doble nudo a su toalla. Pero si decía que sí. Tiraba la toalla. Tiraba la toalla. Y entonces. Y todo es que qué. Ay, todo es que qué. Uy, está insuficiente. Sí. 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 De hecho, hay un lugar, este, en, creo que en Turquía, si no me equivoco. Donde van a tirar la toalla. Donde, donde está una, hay un, un cartel ahí, un anuncio, donde dice, aquí fue donde Antonio tiró su toalla a Adriano. Adriano fue un, un emperador. Oh. Eh. O sea, se rindió. Se rindió. Pero se rindió. Y entonces, después con el, con el paso del tiempo tomaron eso, o sea, que, que el colágeno, pues digamos que se rendía ante la petición de, de la otra persona. Ah. Y por eso ahora es sinónimo, pero como de debilidad. Ah. Antes, no, antes era de, cosas de enamor. Mira, hasta rojo me puse. Ay, de vera. Hasta rojo me puse. Yo no caí de una terma, pero se ve que se ponen buenas. Pues, este, hay termos para chicas, eh. Ya, ya hicieron. Ya hay noches de chicas también, a veces. Ay. ¡Emoción, que emoción, que emoción! Sí, bueno, está bien. Pero, pero bueno, ¿saben quiénes no? Bueno, ¿saben quiénes sí tiraron la toalla y dijeron, ya estamos hartos de que nos persigan? De la persecución. De la persecución. Pues los porquis poblanos. Los porquis poblanos. Sí. Recordará usted que recientemente se volvió muy viral este video donde aparecía este joven, Ernesto Neto Calderón, como ya le decimos, que atacan, pues, prácticamente toda una jauría de babosos, ¿no? O sea, bestias, no, no sé, no, no, no encuentro calificativos, son unos bárbaros. Sí. Siete, ocho personas se le van encima y lo golpean. Les dicen nacos, mamá. Bueno, pero precisamente por eso, por eso empezó el pleito. Ya, 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 este, fueron presentados dos de ellos que se presentan voluntariamente y los entregan los papás. Se trata de los gemelos, eh, Luis. No, no lo falan. No, se trata de los gemelos, eh, Luis y Francisco, o Franco, como conocían al segundo, que van y se presentan. Primero no fueron tontos, fueron a buscar su amparito. Pero no les sirvió de mucho, porque lo que hicieron fue presentarse, los llevan ante el juez, este, pues, hubo una audiencia bastante larga, alrededor de ocho horas, en la cual, pues, se presentan ante una juez de control, se les determina quedarse en prisión a estos dos hermanos y los mandan, pues, mientras se lleve a cabo la investigación. Y aquí es lo que voy con, con el tema de que, de que, pues, vamos a ver qué pasa, porque de entrada faltan cinco, cinco personas más, cinco más que participaron. Eran siete brutales que atacaron a un solo. Y dos, porque el tema de, 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 de lo de los nacos, porque precisamente se le, le llamaron naco a Ernesto y a sus amigos. Y les inician un proceso, no solamente por el delito de lesiones calificadas, sino también por discriminación. Por discriminación. Porque todo inició por el asunto de que casi, casi, pues, les dijeron naco, les aventaron la, una, una cerveza. Que le cae a la amiga con la que están, bueno, a la chica con la que están. A Susana. Ajá, cuando reclama Neto, o sea, como ya, ahora sí, ya párenle, ¿no? Y bolas. Empieza el ataque. Entonces, el, el delito de discriminación fue en contra de Maximiliano, acompañante de ellos dos, de Susana y de Ernesto, y el delito de lesiones calificadas en contra de Ernesto. Ahora, aquí hay que ser bien claros, no sabemos si esto les va a durar para que los mantengan mucho tiempo en prisión. Yo sé que toda la gente está muy molesta, muy enojada, porque sí generó mucho encono acá en Puebla, pero el asunto es que qué tanto les va a durar esto para que sigan en prisión ellos, ¿no? Y el asunto es que necesitaría ponerse muy chía a la Fiscalía General del Estado, investigar si hubo otros delitos, si hay otros eventos, porque incluso uno de los dos gemelos ni siquiera lo golpea, o bueno, en el video que nosotros, que todo el mundo vio. Que ya vimos. Uno de los gemelos está con la botella de tequila y le dice casi, casi. Cuando le dice que se le iba a reventar, ¿no? En la cabeza. En la cabeza. Pero eso. Ya no hace nada. Pero eso configuraría, solamente por lo que vimos, el delito de amenazas. Entonces, eso implicaría que no necesariamente tendría que estar en prisión. Les dan prisión preventiva necesaria, porque ellos, en estas dos semanas que los estuvieron buscando, cambiaron cuatro veces de domicilios. De domicilios, correcto. Tienen, obviamente, el poder adquisitivo económico para poder salir del país y las facilidades para poder salir del país. Y entonces, el juez, o bueno, la jueza que llevó la audiencia, lo hace en un sentido preventivo para que no se fuguen. Para que no se vayan. Como los otros. Como los otros cinco que estamos pendientes. Y esperemos, esperemos que en un Breaking News, acá le pongamos que ya los detuvieron. Pero dudamos que vaya a ocurrir. Entonces, las autoridades en Puebla se movieron para eso. Ya están detenidas estos dos jóvenes. Y vamos a seguir pendientes por más información sobre este caso, que por supuesto lo pueden leer en Periódico Central. Sí, pero además, ¿ves que de entrada a la escuela donde estaban, o en la universidad, ya también los retiró? Bueno, suspendió sus actividades. ¿En qué vamos con eso? Pues mira, estaban, de los siete participantes que se les liberó su orden de aprehensión, estaban en el TEC de Monterrey y estaban en la ANAWAC. En la ANAWAC. La Universidad de ANAWAC y el TEC de Monterrey ya emitieron los debidos comunicados. Comunicados, sí. En donde se confirma, se informa que los jóvenes fueron expulsados y ya no son parte de estas autoridades, de estas instituciones. Están bien preocupados, me imagino. No van a ir al TEC o la verdad. No van a ir a la, no van a ir a la, a clases. Uy, se están bien preocupados de que no están yendo a clases, ya me los imagino. Si se ve que les gustaba la borrachera. Cuando me salían las anginas en la primaria, yo bien preocupada. ¿Sabes también qué pasó? Que clausuraron, entre todas las versiones que se... Eso te voy a preguntar, ¿es verdad? Sí. ¿Clausuraron el lugar? ¿Clausuraron uno de los lugares en los que estuvieron estos muchachos? Al parecer, ya el pleito venía desde que se lo habían encontrado a estos jóvenes en uno de los bares, que es el Bar Black de la zona de Angelópolis. Lo clausuraron en la semana, bueno, el viernes pasado. Pero ya informaron también las autoridades que después de pagar su bonita multa de 10 mil pesos... Ah, mira, ya. Ya, el bar va a poder volver a... Reactivar actividades. Sí, porque lo que tiene identificado el área de normatividad comercial, o bueno, el área de vía pública, de todos los que cuidan los bares y estos lugares, este, que depende del Ayuntamiento de Puebla, es que solamente estaban violando el horario extendido. Exactamente, el horario extendido, que no estaban, este, respetando eso, ¿no? Y es que es por eso, por la multa, y por eso lo cierran. Entonces, pues, cuando se estaba preguntando que, pues, qué va a pasar con estos bares a las autoridades municipales, sobre todo porque, pues, se trata de que están, pues, indirectamente fomentando que los jóvenes beban en exceso, pues, porque es negocio, ¿no? Pues, ese es la... Pues, ese es su negocio. Y yo veo a los muchachos muy, muy, muy embolados cuando les pones la botella ahí, pues, mira. Claro. ¿A quién le dan pan que llore, dicen, no? ¿A quién le dan? Tal vez lo que deben hacer es no permitir que los chavos ya alcoholizados se lleven su botella, pero, pues, si no te la terminas... Pues, si no te la terminas, que te la pongan en un pepsilindro. En un pepsilindro. O sea, ándale, como cuando te ponen, que ya van a cerrar y te vacían en uno de... En el vaso. En desechable. Ajá. Así que se las ponen en un pepsilindro. O como en la feria, me han contado que en el palenque te la dan ahí. Sí, para evitar justo eso. Precisamente. Pero bueno, ya serán las dinámicas y los temas que tengan que tomar en cuenta las autoridades municipales, las autoridades estatales. La UAP, o sea, aventó una campaña, por ejemplo, de casi, casi de bájenle con el alcohol, ¿qué hubo qué? ¿Qué hubo lecón? Ah, sí, sí, es cierto. Casi, casi. Ya le escuché que si te quieres acordar el otro día lo que hiciste, y yo... Y si no, y si no me quiero acordar. Si no me quiero acordar. Si no me quiero acordar de todo, de las 50 veces que le llamé a mi ex. Pues es que ese es el problema, ya está llorando. El problema es ese, ¿no? Que más bien lo que necesitamos fomentar ahora es realmente un asunto de consumo responsable. No quiero sonar a la tía Mundis, literal. No quiero sonar aquí como mi tía, ajá, mi tía la más quedada de todas. No, o sea, no quiero sonar, pero el asunto es que sí necesitamos tomar en cuenta, pues, la familia. Espacio, pausa para hablar de valores. No sé si a la familia, o vaya, digamos que la educación empieza en casa, perdón, ¿eh? Porque voy a sonar muy tía, pero el asunto es más bien saber, no que no tomen, sino que sepan como cuánto tomarle, ¿no? Claro. Y diga, ¿sabes qué? No tienes que echarle bronca al de la mesa de al lado. Ay, sí, no tienes que ponerle. Aunque le eches el champán. Y si a usted le caen gotitas de champán, no le haga de tos también. Mire, lámale, lámale. Ajá, al contrario, me tocaron 100 pesos de los 5 mil que cuesta esa botella. Ándale. Entonces, pero bueno, es que son como reglas básicas de urbanismo. Y de convivencia. Por eso no debieron de quitarles el civismo a los muchachos. Ah, ya no llevan civismo. Ya no llevan civismo, ¿verdad? ¿Llevaron ustedes civismo ya al final? Sí, todavía. Todavía. Ay, qué bueno, niños. Con razón, todavía son educados. No parecen animalitos ahí. Apareándose en la calle. Ah, no, eso no. Pero bueno, ¿qué tal que les dejamos hasta acá los temas informativos? Vamos a dar una vuelta ahora por este bonito lugar. Les vamos a enseñar lo precioso que está la casona de San Geronimo. Les vamos a enseñar todo lo que hay acá adentro. Eso. Ni se vayan, no se muevan. Les vamos a enseñar lo precioso que está la casona de San Geronimo. Amigos de Periódico Central, pues seguimos acá en el podcast y pues casona de San Geronimo nos está impresionando, amiga Liz. Nos está sorprendiendo. Muy, muy sorprendidos. Y estamos con Mariel Tinoco, que es pues la encargada de las relaciones públicas del lugar y nos está presumiendo pues prácticamente todos los rincones. Esta es la cafetería. Esta es la cafetería y pues es nuestro bebé de casona. Tenemos mes y medio de haberla aperturado y pues estamos sorprendiéndolos con la estructura que tenemos, con el diseño muy mexicano contemporáneo que estamos organizando en esta cafetería. Al igual, la mezcla de café que tenemos es una mezcla que yo la estoy preparando. Ah, mira, qué padre. Soy apasionada del café. Del café. Ajá. Y pues es una mezcla arábiga y de verdad no se van a arrepentir de probarme. ¿De dónde es el café? El café es de Córdoba, Veracruz. ¡Ay, qué rico! ¡Oh, qué bonito Veracruz! Sí, sí. Oye, y aparte de la cafetería, bueno, ya estuvimos hace rato en uno de los privados del restaurante, ¿qué más podemos encontrar? Porque estábamos platicando y estábamos bromeando hasta donde yo me acordaba, este, uno de estos lugares, uno de estos espacios, porque antes fue un convento, ¿no? Eh, al parecer, bueno, estamos sacando lo de la historia. Ajá. No te puedo dar datos exactos porque aún no están al 100%, pero al parecer fue un convento de niñas ricas. Ah, mire, chavitas bien. Chavitas bien. Chavitas bien. Pura chaval o miocán, dicen por así. Claro, como saben, estamos, bueno, a un costado de la iglesia de San Jerónimo. Sí. Y estamos con el dato de que fue un convento, también fue una vecindad, o sea, y bueno, hace algunos ayeres, fue creo que un barcito. Un botanero muy conocido. Aquí hacían unas mojarras y un caldito muy acontado. Muy bueno, la verdad. Ay. Pero también se quemó, ¿no? En ese trayecto, la casona se quemó. Pues. O sea, sufrió un pequeño accidente. No, no tengo los datos exactos, pero digo, todo eso estamos por corroborar. Ah, mire. No quiero decir mentiras. Sí, no, claro, claro. No, lo sabemos. Pero es parte de un, bueno, de un lugar con mucha historia, es un lugar que se ve, está muy bien acondicionado. Le decíamos a Mariel, es que yo lo conocía, yo lo veía, pero a mí, a mí me daba miedo que me fueran a cobrar caro. No, para nada, somos muy accesibles. Como vieron la estructura y la arquitectura de casona, somos una casona del siglo XVIII. Perdón, perdón, del siglo XVII, me estoy equivocando. Somos del siglo XVII. Y bueno, la remodelación de casona empezamos en el 2018. Duramos dos años. Bueno, duramos me incluyo. Pero bueno, con el arquitecto y con todo el personal que estuvo a cargo de la remodelación, es lo que duró. Y bueno, vámonos a los platillos. Casona tenemos desayunos de 259 pesos. Buffet tiene. Buffet, te incluye tu cafecito, tu jugo, tu fruta, tu pan dulce. Y todo lo que pueda comer. Y todo a la carta, buffet a la carta. Ah, ¿qué tal? Lo preparan los chefs. O sea, todo es, cuidamos mucho, cuidamos mucho los platillos, la presentación y lo que te llevas a la boca. No, pues... No se van a arrepentir. Vengan, por favor. Aparte, el lugar está súper bien acondicionado. Tiene valet parking. Algo que de repente nos da flojera andar buscando estacionamiento en el centro. Acá llegas, tú dejas tu carrito. A nada, de que chuchitas se bolsearon, ahí te entregan el carrito. Tienen el espacio bastante bien acondicionado. Hay un elevador. El elevador, ya lo vieron. Que aparte es, yo creo que cumple con las condiciones que deben de tener también los elevadores en el centro histórico de Puebla, porque hay que cuidar mucho las estructuras. Entonces, es un elevador peculiar, con vista panorámica. Claro que sí. Este, el lugar está muy bonito. La verdad es que pasa si el café huele riquísimo y como les decíamos, está en contraesquina de los sapos. Claro, y de hecho tenemos, aparte del café, tenemos galletas de café, tenemos postres de café. Estamos todos muy icónicos con el tema de café. Oye, pero ahorita que comentabas lo del café, esta área donde estamos, que es la cafetería, de secreta abierta. O sea, ¿tienen el mismo horario, tanto restaurante como cafetería? No. Cafetería es de 8 de la mañana a 8 de la noche. El restaurante de lunes a miércoles es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y los demás días es de 8 de la mañana a 10 de la noche. A 10 de la noche. Mira. Igual tenemos salones privados, como ya los vieron. Y para cualquier evento tenemos desde una reunión para 4 personas o 2, hasta una boda. Podemos organizar algo espectacular. Mira nada más. Ya, quien quiera matarse solo, venga, el caso es de acá. El caso es de Jerónimo. Tienen paquetes. De verdad es hermoso. Yo creo que cuando creemos que ya vimos todo en Puebla. Nos sorprenden. Nos sorprenden. De verdad, porque también comentábamos que todos hemos pasado por estas calles. O sea, no creería una persona, que una persona que viva en Puebla no pase por estas calles. Pero no imaginábamos lo que se escondía aquí, oye. Claro. Y claro que dice que del siglo XVII ha de haber sido como hace tres vidas mías. Hace poquito. Hace poquito. Sí, al igual tenemos pueblos mágicos como invitados. Y tenemos, de hecho, tenemos muchísimas sorpresas. Estamos cocinando miles de proyectos y de hecho, pues queremos que Casona sea muy icónico. O sea, que la conozcan y que la ubiquen. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales para que también las pongamos por acá y les demos también el like, la visita? Chequemos también. También podemos hacer ahí, me imagino, reservaciones. Sí, claro. Estamos en Facebook como Casona San Jerónimo y en Instagram como Casona San Jerónimo Puebla. Ok. Para que lo busquen, le den like, lo recomienden, vengan y también chequen. ¿Qué pasó? En TikTok también estamos. ¿En TikTok estamos también? Sí. Ya nos echaron acá. Ya nos soplaron el acordeo. Tenemos nuestro apuntador acá. Claro, aquí tenemos de todo. Oye, y entonces, ¿algún número telefónico que tengan para reservaciones? Sí, puede ser 2225-6590-91. Perfecto, para que lo anoten, lo chequen. Lo que decían, ¿quiere un baquete de boda? ¿Quiere un baquete de cumpleaños? Chéquelo. Vengas a desayunar con las amigas. También. A ver aquí, este, ¿cómo no? En cafetería también tenemos desayunos. Ah, ¿ven? Paquetes más chiquitos, pero tenemos desayunos. Para los que comemos poquito como yo. Que comemos bien poquito. Pero a cada rato. La dirección, ¿no la recuerdas? Es... 4 Sur 701. En la mera esquina, contra esquina de Los Apos. Si usted termina prácticamente donde se pone, vaya, el bazar de Los Apos de antigüedades, contra esquina de esa plazuela de Los Apos, muy conocida, ahí está. Si no lo ubica... La 4 y la 7. La 4 y la 7, ahí está. En el 4 Sur Sito Oriente no hay pierde, ¿eh? Y ya sabe que pues siempre, todo el mundo se senta en el centro, no sé por qué, pero todo el mundo se senta en el centro. Por qué no, en Casona de San Jerónimo, que es un lugar bastante recomendable, está muy bonito. Aparte trae una vibra, como... Sí, vibra alto, dijera la choriza. Vibra alto. Vibra alto. Vibra que está vibrando alto. No, 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 la verdad. La Casona... Está bien padre, está súper bonito. Sí, luego entras a iglesias en el centro histórico y se siente pesadísimo, ¿no? Vibra. Y acá, ¿no? La verdad es que la Casona está muy bonita, está muy limpio, está muy... Está... Hay mucha luz, entonces le sirve para todos los menesteres que usted quiera y que venga y por favor visítela porque pues hay que aprovechar aparte lo poblano, ¿no? Sí. ¿No? ¿Les parece? Claro. ¿Cuál es tu platillo favorito hasta ahorita? De acá. ¿Qué recomiendas? De acá. Aparte del café que ya me... Y me queda clarísimo que el café es lo tuyo. Mira, estamos con una barbacoa de jabalí que está espectacular. Yo te recomiendo y ahora que ya viene el mole de caderas... Ah, ¿también? ¿También van a tener mole de caderas? Claro, por supuesto. Bueno, luego que en Puebla lo que nos sobra es gastronomía, hay que aprovecharlo. Lo que nos falta es panza. Eso también me sobra, pero... El mole, el mole también es muy bueno. El mole de poblano. Entonces pedimos la barbacoa de jabalí, el molito poblano y ahora que viene temporada... El mole de caderas. ¿Cuándo arranca la temporada acá? ¿Cuándo van a tener ya disponibles? El 21. El 21 arrancamos. 21 de octubre. Perfecto. Estamos... Está al peluche. Al peluche queda. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias, Mariel. No, es a ustedes. Es su casa. A Mariel casi, casi la obligamos para que salga aquí a cuadro, pero miren qué bien lo hizo. Pero es que se la sabe de todas, todas, Mariel. Nos da la vuelta así. Ya la vamos a contratar acá de conductora. Bueno, bueno, gracias, amigos de periodo. Gracias, Mariel. Gracias a toda la gente que nos recibió acá del staff de Castona San Jerónimo. Y recuerden que vamos a estar todos los viernes publicando estas recomendaciones. Nos estrenamos acá. Ellos nos están dando la patadita de la buena suerte en este podcast. Que aparte de, pues, estar platicando con la amiga Liz Gómez. Gracias, amigo. Amiga de toda la vida. Muchas gracias. Además, sí. Vamos a estar recomendándoles los lugares que tienen que conocer en Puebla. Muchas gracias. Y seguimos pendientes. Recuerden, todas las redes sociales de Periódico Central, de Revista Rayas, de Página Negra, están acá disponibles para que nos sigan y también sigan a Castona San Jerónimo. Muchas gracias. Gracias. Bye.